Nada más lo tenés que hacer, lo tenés que hacer ahora. Yo le daba la sorpresa a mi madre, yo nunca viví con ella. Me fui a los nueve años y éramos muy amigos, pero siempre iba de visita. Yo sabía que ella esperaba que algún día yo me quedara un rato largo. No me lo pedía, pero yo sabía. Y dije, le voy a dar la sorpresa. Voy ahí y me va a preguntar cuántos días te quedas y va a decir, me voy a quedar un año con vos. ¿Qué regalo le hacía y qué regalo me hacía? Decidí a las ocho de la mañana, había muerto ocho menos diez. Anda ahora. A las ocho llegué, ocho menos diez había muerto. Anda ahora. Anda ahora y arregla el pleito con tu viejo. No podés tener un pleito con tu viejo, no se puede vivir en paz así. Al que tenés el problema que arreglar, no mandés al abogado. Anda a buscarlo vos ahora. Y donde tenés que pedir perdón, anda ahora. Nadie sabe cuándo es mañana. Yo era el hombre más feliz del mundo a las once de la mañana. A las dos me enteraba que había muerto mi mujer y mi hija. Por un vuelo que llega tarde. Anda ahora. No es mañana. No. 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 Gracias.